Técnica de Turismo, Julieta Lucía Zaita, jura por la patria, cumplir fielmente el cargo de Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Calafate, para el que se la ha designado, y jura. A la arquitecta Lucía Gandoboda, jura por la patria, cumplir fielmente el cargo de Secretaria de Plenamiento, Urbanismo y otras obras públicas de la Municipalidad de Calafate, para el que se la ha designado, y jura. Si así no lo hicieron, y jura por la patria, jura por la patria. Señor Leandro Danío Gómez, jura por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Mantenimiento y Transporte de la Municipalidad de Calafate, para el cual se le ha designado, y jura. Si así no lo hicieron, y jura por la patria. Señor Pablo Daniel Vieites, jura por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de Secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Calafate, para el cual se le ha designado, y jura. Si así no lo hicieron, y jura por la patria. Cantadora Melisa Gómez, jura por Dios, la patria, y sobre estos santos evangelios, cumplir fielmente el cargo de Secretaria de Recaudaciones de la Municipalidad de Calafate, para el que se la ha designado. Y por tu familia, sí, juro. Si así no lo hicieron, y jura por la patria. Y jura por la patria, y sobre estos santos evangelios, cumplir fielmente el cargo de Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Calafate, para el cual se la ha designado. Sí, juro. Si así no lo hicieron, y jura por la patria. La patria. Señor Juan Pablo Albornoz, jura por Dios, por la patria, y estos santos evangelios, desempeñan fielmente el cargo de Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Calafate, para el cual se le ha designado. Sí, juro. Si así no lo hicieron, y Dios no lo hicieron. Señor Sergio Fernando Sittanti, jura por Dios, por la patria. Y sobre estos santos evangelios, desempeñan fielmente el cargo de Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Calafate, para el que se le ha designado. Sí, juro. Si así no lo hicieron, y Dios no lo hicieron. Señor Juan Pablo Albornoz, jura por Dios, por la patria, y estos santos evangelios, desempeñan fielmente el cargo de Secretaria de la Mujer. Niñez, 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 ni ¿Jura por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar finalmente el cargo de secretaria de Recursos Humanos de la Municipalidad del Calafate para el que se la ha designado? Sí, juro. Y así lo que dice el ministro de la Patria, la demanda. Profesor Luca Pastine Acosta, ¿Jura por la patria desempeñar finalmente el cargo de secretario de Deportes de la Municipalidad del Calafate para el que se le ha designado? Sí, juro. Y así lo que dice que la patria le da.